Yo lo que quiero es un burrito, un burrito que me lleve, que me lleve lejos, que me lleve, que me lleve. Yo lo que quiero es un avioncito, un avioncito que me huele, que me huele lejos, que me huele, que me huele, no te preocupes, sigue tu camino, y deja que te lleve el destino, si tú sientes que no puedes respirar, es que algo bueno está por pasar, no te preocupes si sientes un vacío, y a veces ya te crees perdido, si tú sabes lo que quieres alcanzar, no hay nada que te pueda parar. Yo lo que quiero es un burrito.